Adelante. Ya, por favor, bienvenida. Gracias por estar aquí. Benevolencia. Se acepta ideo-afectivamente a la otra persona. ¿Qué significa ideo-afectivamente? Se acepta con la inteligencia y se acepta con la emoción. Entonces, lo aceptas con el pensamiento, lo aceptas con la palabra, lo aceptas con el sentimiento y lo aceptas con las emociones. De tal manera que lo que piensas, lo dices, lo sientes y lo haces. Eso es la benevolencia para empezar. Tus cuatro verbos principales como ser humano, ¿cuáles son? Pensar. Decir. Sentir y hacer. Con esos cuatro verbos podemos decir que agotamos toda la temática humana. Y todos los demás verbos se derivan de ahí. De esos cuatro verbos principales. Cuando tú los practicas al mismo tiempo, adquieres una virtud muy difícil en toda la historia de la humanidad. ¿Qué se llama? Coherencia. Coherencia. Muy bien. Excelente respuesta. Dame otro sinónimo. Integridad. Integridad. Otro más. Congruencia. Bien. Congruencia, integridad, coherencia. Entonces, cuando tú aceptas al otro, lo aceptas con tus pensamientos, que ella no puede saber, que él no puede saber. ¿Qué estás pensando? Con exactitud, con precisión, es muy difícil transmitirlo. Lo aceptas verbalmente, lo aceptas emocionalmente, y lo aceptas visceralmente, con tus acciones. Ahí empieza la bendición. Pero lo más interesante de todo está en el título de este libro. Esta frase no es mía. ¿De quién es? Solo quien se siente amado puede ser educado. Hubo un señor que le escribió mucho antes que yo. Yo se la fusilé, la puse en mi libro, pero respeto el nombre de él, y digo que es de él. ¿Quién la escribió y la pensó primero? San Juan Bosco. Él, como un gran educador de los jóvenes, de los niños de su época, le preguntaron, ¿cómo es posible que a tantos niños en la calle los hayas hecho sabios, profesores, científicos, seminaristas, hombres de bien, serán niños desahuciados por la sociedad? Contestó, los amé. No, 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 pero así de simple, bueno, es más complicado. Los hice sentir, mi amor. A partir de esa frase, yo diseño toda una metodología de aprendizaje, de liderazgo, de educación de mis hijos. Yo no pude haber educado a mis hijos sin que ellos sintieran mi amor. Porque se da, en la ambivalencia humana, que tú puedes amar a alguien, y puede ser que ese alguien a quien amas, no esté enterado de que lo amas. Es más, no siente tu amor. Entonces, la benevolencia empieza por un acto en donde logras que el otro sienta que le importas. Eso pasa mucho de padre varón a hijo. Sí. El hijo no siente el amor del padre. No siente el amor del padre. Lo siente distante, indiferente, egoísta, encerrado en su castillo. No va a sus fiestas, no va a sus festivales, a sus juegos deportivos, a sus eventos escolares. Perdón, ¿Puedo arrepentir la situación? Sí. ¿Hijo varón? ¿Padre varón? El hijo varón, generalmente, en nuestra cultura, ese amor que el padre siente, el hijo no se da por enterado de que el padre siente ese amor, pero hijos e hijas, porque nosotros los cuatro, nuestros hermanos y yo, así se ligamos con respecto a mi papá. O sea, nosotros estábamos ciertos de que mi papá no nos quería. Y sí nos quería. Fíjate, ¿estaban seguros de que papá no las quería? Estaban seguros de que no nos quería. Ese es el grano. Entonces, ¿cuándo puedes ser benevolente realmente? Cuando el otro no lo sabe, lo siente. Saberlo es secundario. Pero también puede ser que sienta que lo quieres y no sea realmente cierto. No. Es imposible engañar. Todo el tiempo es imposible engañar. Sí. Porque es lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. ¿Cómo engañas durante una larga temporada con los cuatro verbos? Es imposible. Tus acciones te van a delatar. Tal vez no tus pensamientos, tal vez no tus palabras, pero sí tus acciones te van a delatar. Sobre todo porque eres muy egoísta y poco dadigoso en CTR. A ver, nada más la escena familiar que yo he combatido muchísimo. ¿Cómo reacciona el marido cuando va a venir a cenar su mamá? ¿Qué hace un marido mexicano cuando la mamá va a llegar a cenar a su casa? Todo lo hace bien, ¿Hacendoso, no? ¿Hacendoso? Hacendoso, serviciable, entusiasmado, maravilloso, compra todo. Limpia. Limpia, hule, arregla, tira tiliche, saca basura, le compra lo mejor. ¿Y cómo es cuando solo está su esposa? ¿Cuándo viene la suegra? No, la esposa. Se duerme, ve tele, ve fútbol, ronca, se emborracha, fuma. Está con el celular. Está con el celular. Está con el celular. Anda de lo curioso. Anda de lo curioso. ¿Se anda de lo curioso? Sí, anda de lo curioso. Entonces, ¿la esposa qué siente? Pues lo que ve. ¿Qué quiere más a su mamá? ¿Qué quiere más a su mamá? ¿Qué quiere más al celular? ¿Qué quiere más al celular? ¿O al auto? O que lo que está haciendo es más importante. O que lo que está haciendo es más importante que ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo culturalmente? Estamos cancelando la posibilidad del amor. El amor no son buenas intenciones. El amor son acciones. Son decisiones. Vamos a definir benevolencia de la siguiente forma. No está aquí. Lo voy a transmitir solo verbalmente. Se los voy a mandar también en una lámina especial, pero lo quiero explicar ahorita. La benevolencia invariablemente se define así. Emprende tu mejor acción posible. Número uno. Tienes un montón de acciones en tu menú de posibilidades. A ver, ¿vas a llegar tarde? ¿Cuál es tu mejor acción? Avisa. Y no agarres pretexto para llegar todavía más tarde. ¿Cuál es tu mejor acción? Decir realmente con quién estás y dónde estás. Dí la verdad. Es tu mejor acción. ¿Cuántos ejemplos más podríamos poner? No te metas a un bar. ¿Por qué? Porque si te metes a un bar, lo más probable es que te sigas. Y encuentres cuates que te chupen el tiempo y a lo mejor no te emborrachas, pero ya le quitaste a tu familia un tiempo que es para tu familia. No te metas al bar. Mejor agárrate un libro. Cuando el camión se paró cinco horas, todo el mundo se fue a las tienditas de por ahí y no compraron refrescos de grasitos, compraron licor. Y el chofer me dijo, ¿y usted no se va a bajar pobrazo? Gracias por lo de joven. Sí me voy a bajar, pero ando buscando agua. Y me dijo, el agua para las ranas que nadan bien. El agua destruye ríos y caminos. ¿Qué es? ¿Usted es una estudiantina? Hasta ahí se le roba. Porque eso cantan las estudiantinas. El agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Entonces, el factor número uno de la benevolencia es que cada uno de ustedes en lo sucesivo piensa. Que nadan bien. Esto es mi mejor acción, hazlo. Pero no es cualquier acción, es la mejor. Ahora, ¿cuántas posibilidades de acción tenemos? Muchas. Enumerados. Enumerados. Segunda característica de la benevolencia. con tu mejor potencia. ¿Cuál es tu mejor potencia? Tu mejor virtud, tu mejor talento, tu mejor habilidad. Ponla en juego. Ponla en juego. Un ejemplo muy simple. Antes de que ustedes llegaran, mi esposa fue a ver a su mamá. Entonces, yo le escribo. Tenemos un librito en el que nos escribimos, mi esposa y yo. Nos carteamos. Entonces, yo le pongo, esta no es una carta para ti, es una carta para mi sobrita, donde le quiero dar gracias por haberte parido, educado, tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Una pluma de la cachina que es un tesoro. Entonces, tú realizas tu mejor acción, pero con tu mejor potencia. No es, ¡ay, ahí se va! ¡Ay, que te vaya bien! Como decir, no, ya me libré de ti todo el fin de semana. Número dos. Número tres. Para lograr el mejor bien de tu mejor persona. Número cuatro. ¿Cuál es el tres? Lograr el mejor bien para ella. No es cualquier bien. La benevolencia no es, te voy a hacer el bien. No, es lo excelente, lo óptimo posible. No dije lo perfecto, pero lo perfecto es solo Dios. Dentro de las circunstancias actuales, ¿cuál es el mejor bien que te puedo hacer a ti? Por tu edad, tu sexo, tu salud, tu sensibilidad, tu temperamento. Las circunstancias que te rodean, a ti y a mí también. ¿Cuál es el mejor bien que te puedo dar? Hay una película terrible, que es El Crimen del Padre Amar. No sé si la vieron. Es... Estuvo en cartulera... Mucho tiempo. Es la historia de un sacerdote que se enamora de una niña de 15 años, hermosisima. se enamora, entra en etapa de acaticia delirante, la disfraza de virgen, la viste como virgen y se acuesta con ella, la embaraza y la familia se entera y tiene en un momento muy dramático de la cinta en donde otro sacerdote le dice al cura enamorado que embarazó a la chica, dice, a ver, si la amas, ¿cuál es tu mejor acción posible? Para lograr el mejor bien posible de ella. Porque ella, según tú, es tu mejor persona. Y le contesta, no me vengas con las tesis de Santo Tomás, yo la quiero en mi cama y se acaba. Termina trágicamente con la muerte de ambos. Porque, bueno, la trama es compleja. Además, no se las quiero echar a perder si la pueden ver renta en la usa. El crimen del padre amargo. Lo interesante aquí es que él se niega a realizar con su mejor potencia la mejor acción posible para lograr el mejor bien de su mejor persona. Cero benevolencia. Solo le importó la calentura. Y eso es lo que Televisa celebra con el nombre de Amor. Y peor aún, del verdadero amor. No hay un solo programa de telebasura que no hable del verdadero amor en este sentido. Entonces, en tesis opuesta a un arriesgo de ser el más impopular de la generación entre 500, la tesis impopular sobre el amor es amas, entonces, haz tu mejor acción con tu mejor potencia para obtener el mejor bien de tu mejor persona. ¿Y cuál era la mejor acción posible del padre amargo? responderle qué hace con él. Esa era la la mejor acción. Tenía votos de castidad. Era sacerdote. Bueno, no haberse metido para hacerse responsable del niño, pero... Era renunciar. Y irse al... Correcto, no. Era renunciar a su vocación, o sea, a la... A ella, renunciar a ella. No renunciar a ella. Pero y hacerse cargo del niño. Pero hacerse cargo del niño. Y irse a un convento y un corazón. Pero podría... ¿Seguirle padre? ¿Seguirle padre? ¿Perdón? ¿Podría él haberse siendo padre? ¿Seguirle padre? Sí, sí, se arrepiente. A ver, el puro Hidalgo tuvo alrededor de 18 hijos naturales y morelos otros tantos. Sí, se arrepiente, pues... Se va al clave. Ya, ellos regaron de hijos mexicanos. Se quede rezando. Hidalgo y Morelos. Unos tales por cuáles. Pero no eran buenos sacerdotes. No. Y nunca se hicieron cargo de los hijos que dejaron regar. Y tampoco quisieron dejar de ser sacerdotes, pero tampoco quisieron dejar de ser guerrilleros. Ni tampoco quisieron dejar de robar. En el último momento de su vida, hay que reconocerlo y decirlo en honor a la historia, que Hidalgo sí se arrepintió y lo firmó por escrito. Hay un libro maravilloso que escribe mi papá que se llama El cura Hidalgo de Rodillas. Y es la confesión de Hidalgo de todos sus crímenes. De su puño y letra, maté a mil inocentes en la alóndiga de Granaditas con mis propias armas. Secuestré, violé, embaracé, abandoné. Es la relación de sus crímenes por él mismo. Y muere a repetir. Y lo fusila por traición a la patria. Bueno, en ese caso la no era España porque él había jurado lealtad al rey. Entonces, el crimen del Padre Amado consiste en no renunciar a ella. En no dejarla en libertad, en no colocarla en un hogar. Era una menor de edad, era una quinceañera. Y él no hace ese cargo del niño. En sólo querer el objeto sexual. Claro, uno la ve a ella y dice, hoy, con razón, con esta llego hasta el infierno. Y de hecho, él tiene una expresión así de vulgar con algún compañero. Es que ya viste cómo es. Sí, pues es que no es buena, está buena, buenísima. Ese es el problema, que no realizamos la mejor acción posible con nuestra principal potencia para obtener el mejor bien de nuestra mejor persona. Entonces, ¿quién es tu mejor persona, Luis? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? tu esposa. ¿Quién es tu mejor persona? Tu mamá. Igual, cada uno de nosotros tiene una mejor persona. Y si estás casado, necesariamente esa mejor persona es tu cónyuge, es tu novio. Porque además ya hay un compromiso. Es tu futuro. Porque ya hay un compromiso formalizado. Si no hubiera ese compromiso, a lo mejor la mejor persona podría ser otra. Todavía puedes arrepentirte de con quién te vas a casar. Pero una vez que te relacionas con un vínculo bajo palabra o sacramental, tu mejor persona deja de ser cualquiera otra para convertirse en tu mejor persona, tu cónyuge. Esa es la base de la benevolencia aplicada al matrimonio. En términos prácticos, ¿qué implica esto? Bueno, implica cosas que a veces nos duelen mucho. Por ejemplo, ¿dónde quedan tus amigos? ¿Dónde queda el golf? ¿Dónde queda el fútbol? ¿Dónde quedan las parrandas? ¿Dónde quedan las amiguitas con derecho a becho y a bacho? ¿Dónde queda la chamba? ¿Dónde queda la mamá, el papá, los hermanos, los sobrinos? ¿Dónde queda el último terreno? Entonces hay que entender que la benevolencia no es sentir bonito. Ay, te quiero bien. No, no, no. La benevolencia son acciones, pensamientos, dichos, sentimientos y decisiones en las cuales ejecutas el bien del otro. ¿Qué difícil es llegar a este pacto? ¿Qué difícil? Requiere de un enorme heroísmo, pero requiere de ese factor, que no he dicho cuál es, pero lo voy a decir al rato, que nos puede cerrar la brecha. La fractura existencial puede ser aniquilada, puede ser eliminada si recurrimos a eso que todavía no he dicho qué es y que es mi conejo en la chistera para sacarlo en el último instante del chico. Bien, la benevolencia se trabaja por alcanzar el bien integral y fíjense, aquí viene un concepto fundamental que estoy señalando con el ratón. El bien integral es ecológico, es biológico, psicológico, social y trascendental y espiritual. Esto significa que yo le puse a mi esposa un hermoso jardín, me ocupé de su ecología, de nuestra ecología. Cultivamos la ecología para tener un lugar digno y agradable a los sentidos y a la salud en donde poner nuestro niño. Si los pájaros lo hacen, bueno, hasta las serpientes lo hacen. se buscan el mejor lugar, el más recóndito para poder estar agazapadas y atacar cuando pasa un animalito incauto o un ser humano. Entonces, hay que cuidar del bien ecológico del otro. Hay que cuidar del bien biológico, cosa que el Padre Amado nunca hizo. Cuidar del bien biológico es, ¿sabes qué? Me encantas, pero no te puedo tocar. Porque si te toco te embarazo y eso es casi seguro con la edad que ambos tenemos y la fuerza y el vigor que ambos tenemos. Entonces, el bien biológico es aquel que tú desarrollas en pose la salud de tu pareja. Como si fueras su médico. Hasta donde te da tu conocimiento, tus habilidades, tus virtudes, tus hábitos, cuidas de su bien biológico, cuidas de su bien psicológico y esto es donde la cuerca suele torcer el rabo. ¿Cuál es el bien psicológico de tu pareja? ¿Cuál es el bien psicológico de tu pareja? La libertad. Que no se sienta obligada a permanecer en su lado, a tu lado. Que si está a tu lado es por decisión de ella, no por mandato tuyo. Incluso esto es la tesis central del libro. La tesis central del libro es hazla sentir amada y permanecer a tu lado voluntariamente. Pero lo más importante no es hacerla que se quede a tu lado. Lo más importante es hacer que ella quiera permanecer a tu lado. No que permanezca que quiera. Ese es el meollo de la justicia. Si tú logras transmitirle el CTR suficiente y la benevolencia suficiente, ella jamás querrá irse de tu lado. Bueno, siempre va a querer estar a tu lado. Entonces, ingénienselas para que el otro decida que está conmigo voluntariamente en un acto libre. Además, es teología. A ver, Dios nos obliga a hacer el bien. ¿O tenemos libertad de hacer el mal? ¿Impidió a los aviadores de Lenola Gay soltar las bombas en Hiroshima y Nagasaki? Lo hubiera podido evitar. Pero, los había hecho libres. Entonces, las bombas cayeron por un acto de voluntad humana. El bombardeo de Dresden que duró seis meses y costó más víctimas que Hiroshima y Nagasaki juntas. Y donde los alemanes se morían calcinados a fuego lento durante días enteros porque el bombardeo fue con bombarras de Fosco. Y a mí me han cuestionado en Alemania ¿y dónde estaba Dios? Qué difícil corresponderles a los nietos de esa generación dónde estaba Dios. Por fortuna, ellos hablaban español porque yo no sé alemán. Y fue una polémica apasionante. Y la respuesta más sabia fue Dios estaba observando tu acto libre del cual eres absolutamente responsable. Entonces no podemos una vez Echeverría en medio de sus estupideces que multiplicó hasta la fecha llegó a la ONU y dijo una de las más grandes dijo la constitución mexicana otorga a sus ciudadanos el don sublime de la libertad. Entonces el presidente de la ONU se levantó y le dijo señor presidente Echeverría con todo respeto a su investidura ningún gobernante otorga el don de la libertad a los ciudadanos porque antes de que usted sea gobernante ellos ya son libres. Usted lo único que puede hacer es reconocer la libertad de sus ciudadanos que usted gobierna para bien o para mal. Las carretadas de aplausos que se llevó el presidente de la ONU fue impresionante y el otro se llevó una carretada de la ONU por burro por supuesto. El único que ha dicho estupideces no es Peña Nieto Echeverría era más todavía de lo que este es. Entonces la libertad no es algo que tú le reconoces que tú le des a tu esposa. No puedes decirle aquí te quiero te exijo no por favor no te dejo libertad de decidir claro me encantaría que me acompañaras te suplico que vengas no me dejes solo te extraño se vale expresar una emoción pero no eres una otra ningún marido puede dar órdenes ninguna mujer puede dar órdenes no estamos para obedecer estamos para complementarnos concluir convivir intimar profundizar hacer sinergia y ser benevolentes entonces el bien psicológico al que estoy señalando aquí consiste en reconocer que el otro como hijo de Dios es un ser libre con autonomía propia y que será responsable de su propio destino y será responsable de sus acciones y yo no soy infalible por lo tanto no puedo juzgar su fuero interno aunque pueda estar en desacuerdo como te lo dijiste muy bien con algunas de sus acciones y procurar hacerse las ver pero no puedes controlar no puedes tiranizar no puedes exigir es la antítesis de la benevolencia ¿qué es el bien social? si el bien psicológico es el acto libre que respetas en el otro ¿en qué consiste el bien social? en ser un factor de brillo social para el otro que el otro tenga su propia lumbrera cuando mi esposa llegue a unos lugares X no dicen ay mira ahí viene la esposa de Juan Bosco no desde un principio dijimos nadie va a decir que llegó la esposa de Juan Bosco van a decir llegó Patricia tú ten tu propia luz ten tu propio medio si yo de vez en cuando me doy una asomadita o me gusta convivir también con tus amigos tus parientes tus familiares tus cuates pues lo haré a invitación tuya siempre y cuando no sea yo maltercio y viceversa también el bien social del otro implica que cada uno de los dos en la pareja tenga una confluencia pero a la vez que no sea un rival social del otro la causa número uno de divorcios en Hollywood es ese justamente ¿cómo voy a permitir que su nombre aparezca encima del mío? le dice Brad Pitt a Yelina Yoli no el mío tiene que ir arriba además pues yo soy el muchacho chicho de la película gacha y por esa razón se dio un agarrón de orden porque si hubiera habido este concepto de benevolencia hubiera sido al revés no que tu nombre aparezca arriba no primero de usted como en el titán subase usted y finalmente pues se lo dejamos al productor al que va a dar el pídese de la obra que él decida cuál es el mejor bien para su mercado con esta película o a lo mejor nos pone a los dos a pie a la izquierda y a mí a la derecha no sé pero hay que no sólo permitir que el otro brille hay que facilitar el brillo social de la persona que amas hay que aplaudir hay que empujar hay que entusiasmar esto se llama potenciar empoderar delegar eso es lo que puede dar una extraordinaria sensación de seguridad a la pareja él me ayuda a brillar no me opaca no me rivaliza no me cela me empuja al éxito pero además para siempre no es flor de un día es para siempre y finalmente la benevolencia engloba el bien espiritual o trascendente qué es el bien espiritual a ver dígame alguien en qué consiste ser el autor el facilitador el potenciador del bien espiritual de la persona que amas en qué consiste en esa trascendencia ¿no? de que puede llegar al cielo muy bien dicho que tú seas dicho de manera un poco más teológica aunque lo que dijiste está perfecto que tú seas un factor de salvación para tu pareja llegar juntos a la gloria eterna que tú nunca seas una piedra en su camino al menos pero sobre todo que seas un factor de salvación de vida eterna eso es el bien espiritual de esta manera cuando tú amas amas eco bio psico social espiritualmente ¿y qué es el bien supremo y que a la vez no se puede dar sin los otros? no se puede dar es por etapa exactamente esta etapa puede tardar en los más jóvenes de ustedes puede tardar una década con muchos aporreos y con muchas subidas y bajadas ahora si ya saben esto a partir de hoy puede durar unos días ¿sí? sí conozco parejas que después de una sesión de estas deciden a ver a partir de hoy todas mis acciones checklist ¿es benevolente? va ¿no es benevolente? no va muchas parejas han triunfado después de haber sido un desastre basándose en ese concepto todos los días voy a realizar mi mejor acción posible a ver un ejemplo muy simple me despierto hoy a las 6 de la mañana porque a las 6 y media le tengo que pedir allá su Uber entonces vibra mi celular y veo que mi esposa está dormida profundamente dormida ¿cuál es la mejor acción posible en esos momentos? respetar su suerte nada de despierta oye ya usted hay que pedir el Uber oye me chocó mil órale apúrate ya baja no jodas de hecho no es buen lenguaje mexicano no déjala dormir entonces yo me empiezo a mover silenciosamente y de pronto oigo que hace un como ruidito me detengo a ver si despertó veo que sigue dormida y de puntita salgo de la habitación y la dejo dormir media hora más y luego me dice gracias necesitaba media hora más así en detalles tan simples por ejemplo entras al baño y si dejas la puerta de cierta forma el baño se atasca de agua y cuando ella llega se da un resbalón entonces ¿dónde está la benevolencia biológica? pues procura que el agua no invada sus terrenos y si la invadió pues sécalo para que cuando ella llegue no esté mojado el piso donde se puede caer así de simple puede ser el acto benevolente pero hay que estarlo pensando cuando no se tiene el hábito hay que estarlo piense y piense y piense y piense hasta que salga automática por ejemplo me pasó mucho al principio de mi relación con ella pues yo llegaba a hacer pipí como buen macho y pues ya se imaginan el salpicadero ¿no? entonces ella llegaba y se sentaba ¡ay! horror entonces un acto benevolente pues levanta la tapa y si chalpicaste un poco límpiale ¿sí? para que cuando ella llegue no se vaya con tu pipí en las pompis así de simple puede ser el acto benevolente ¿y no es cambiarte de baño? no, claro que no no es un baño para cada quien es el baño de la pareja es el baño conyugal es la recámara nucial si sudas pues ponte pijama sécate levántate a medianoche y quítate el sudor ponte desodorante si te apesta la bisabra y te bupa el riel y te apesta la boca pues lávate con la boca para que cuando le vayas a dar un beso no ponga cara de río y te lo apestas fíjese eso es ser benevolente a ver, dígan ¿lo cuidan? ¿quién podría levantar la mano y decir yo sí cuido eso? ¿con constancia? ¿tú lo cuidas, Mauri? ¿muchas veces? muchas veces lo cuido siempre siempre lo cuido gracias mis respetos siendo un chavo de la época millennial pues moderna no pues es sorprendente que tu misma novia lo reconozca porque los de tu especie están en extinción entonces todos vamos a aprender a ser benevolentes en los cinco aspectos ejemplo espiritual vamos a misa y me pregunta mi esposa oye ¿te vas a confesar? este sí o no si le digo que no está bien como tú decidas y si le digo que sí no me pregunta y traes unos pecadores por ahí ¿verdad? no simplemente ella hace una oración o yo hago una oración nos dejamos en libertad pero sí cuidamos del bien espiritual del otro a veces tenemos que negociar oye ¿a qué misa vamos a ir? porque para nosotros la misa no es un ritual es algo infinitamente superior a un simple ritual es la renovación impuenta del sacrificio del calvario en cada misa Cristo vuelve a morir entonces vamos a testiguar y a vivir su muerte y su resurrección porque en cada misa muere y resucita entonces el cuidado espiritual del otro tiene que ser exquisito pero muy respetuoso uno le puede decir al otro ¿y de qué te confesaste? a ver suelta tus tiburones eso ya no es cuidado eso es celotipia ¿no? por desgracia la palabra celo y la palabra celos tienen la misma raíz pero significan algo totalmente distinto el celo es el cuidado que tienes por y los celos son la desconfianza que tienes hacia y ambos son absolutamente incompatibles no son benevolentes bueno eso fue la benevolencia y ahora sí pausa y seguimos entramos conmigo